Oye Melo, te imagino bailando en la disco, hasta abajo Yo, te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor En la disco bien a disco, con ropa haciendo el amor Bien, con ropa haciendo el amor A ti ninguna se compara, ella se llama Sara Me gusta su cara de mala, viene loco con mis panas La ropa le queda brava, y se queda como si nada Al oído le cantaba, mientras me le imaginaba Yo, te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor En la disco bien a disco, con ropa haciendo el amor Bien, con ropa haciendo el amor Me imagino bañándote en miel, tocando tu piel Seré tu gato fiel, contigo no vas a perderlo Me gusta tu cuerpo, oh, oh, y tu movimiento Oh, 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 bailemos mucho tiempo, oh, oh, pa' quedar envuelto Déjate llevar por el flow, vetele duro al temor Pégate que aquí estoy yo, oh, oh, dime como lo hago yo Más yo, te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor Bien, en la disco bien a disco, con ropa haciendo el amor Bien, con ropa haciendo el amor Y ninguna se compara, ella se llama Sara Me gusta su cara de mala, en el otro top hispana La ropa le queda brava, y se queda como si nada Al oído le cantaba, mientras me la imaginaba Me gusta tu cuerpo, oh, oh, y tu movimiento Oh, oh, bailemos mucho tiempo, oh, oh, pa' quedar envuelto Te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor Bien, en la disco bien a disco, con ropa haciendo el amor Con ropa haciendo el amor Te miro y te imagino, con ropa haciendo el amor Bien prendido, encendido, con ropa haciendo el amor En la disco bien a disco, con ropa haciendo el amor Bien, con ropa haciendo el amor Con ropa haciendo el amor Bien, gracias Gracias Muchas gracias Y gracias Le tengo que hacer Y Que Gracias. Gracias.